Como en sus primeros años, gran expectación periodística durante toda la jornada hubo en tribunales ante la supuesta llegada del ex sacerdote Agustino Andrés San Martín. Pero no apareció, sin embargo, está citado para esta semana sin que se sepa día ni hora. Quien sí estuvo durante la jornada fue Fernando Sanger, abogado de la familia Matute, quien leyó un extracto de las declaraciones que realizó el ex sacerdote en una misa el 24 de febrero de 2002. Me duele mi responsabilidad sacerdotal por guardar un secreto de confesión y eso en conciencia me obliga a no denunciar a aquellos que secuestraron a un muerto. Aunque también señala que se declara escéptico ante la información que podría tener San Martín. Yo soy absolutamente escéptico, absolutamente escéptico, dudo de todo. Incluso he pensado que este sacerdote quiso protagonismo, quiso meterse en el tema, introducirse en el caso Matute y montó toda esta maquinaria. En medio de todo esto renace un viejo fantasma de la causa, el caso del cartel del carbón. Uno de los abogados involucrados en este tema va a pedir que este asunto se investigue nuevamente. Creemos que es conveniente refrescar esa información, cómo va a dar a analizar su importancia. ¿Una investigación completa también? Sin duda, no puede haber una investigación completa si no pasa por el estudio del caso del cartel del carbón. El ministro Jaime Solís se encuentra con dedicación exclusiva para esclarecer el caso Matute. Ya ha interrogado a cinco testigos y en las próximas horas espera la llegada del sacerdote Andrés San Martín. Efectivamente también está citado al tribunal y lo vamos a interrogar aquí en el curso de la semana. ¿Cuándo sería el día que te diga? Estoy esperando a que investigaciones me diga, pero puede ser cualquiera de estos días. Este viernes sería la exhumación de los restos de Jorge Matute. A esta diligencia, según el abogado de la familia, vendería una tía y una prima del joven desaparecido en la cucaracha. Todo mientras continúan los interrogatorios a los testigos, dentro de ellos a uno que sería clave. Andrés San Martín.